Ya estamos de vuelta, Coqueta. Fíjate que no, ya pensé bien la canción que sería para mí, la de... ¿Cuál sería? Yo no nací para amar, nadie nació para mí. ¡Ay, cuánto olor! A mi 16. Oiga, pero vamos a ver cuál es uno de los momentos más importantes de la chiquita González. ¿De la canción de él? Que será justamente el soundtrack que formará parte de su... ¡Oh! ¿Qué va a bailar en mis sueños? Bailar. Mi papá también me inspiró a ser carnicero, mi papá también era carnicero. Mis abuelitos carniceros, mi papá carniceros, ahora nosotros carniceros. Ojitos mentirosos, no me mires. Ojitos mentirosos, no me mires. Esa canción la escuchaba yo en el negocio de cancillería y siempre, siempre. Entonces sé que ahí mi esposa venía de visita a ver a sus familiares y es cuando yo la vi. Y fue cuando ya le despaché, le di el pilón. Desde ahí la fiché y desde ahorita, mira, anda, ha estado conmigo. No tengo nada que buscar por otro lado. ¿Te gustan grandotas para que te peguen? Sí, claro, sí. Con ella me siento muy contento que a veces me dicen, oye, te saca un buen tamaño. Le digo, sí, pero después nos acomodamos. El 22 de octubre cumplimos 27 años de casados. ¿Es difícil para ti verlo tocar a otras mujeres? No, es que toque ya y después terminamos acá. Chiquito, pero picoso. Yo soy Dulce Ozuna para Estrella TV.